Busco más pecadores que ajusto, y a los tristes le traigo alegría Ven, sigue, ven, sigue, ven, sigue Muy buenas tardes a todo el mundo, hola mi querida Rocío Hoy como podrás ver estoy en el fotocall de la que da Os voy a contar las últimas novedades que han pasado por este rinconcito chipionero Vamos a ver para comenzar lo que pasaba el pasado viernes Como saben ustedes Telecinco por aquí por chipiona, tres cámaras en directo vía satélite Conectaban con Madrid para el programa Salvo a mí Y vamos a ver, les voy a ofrecer imágenes, esas que están ustedes viendo ya De cómo se ponía esta avenida de regla con las cámaras de Telecinco Un auténtico caos, con la calle no se podía pasar, los coches tampoco Ese puntito de luz blanca que ven ustedes ahí es una de las cámaras Como pueden apreciar la puerta de la que da Se puso abarrotada de gente que quería saber dónde estaba Amador y verlos Ay papá y veo, traba la maña, e me tenen que estar sabbaba Philosophy Gap Brain ¡Sí! Y queda el cuello gente Dep scalingo a Pagencer ¿También, quién estáampo? ¿Cuánto时候 delonia Great Bien, pues esa era una de las imágenes que como curiosidad les quería mostrar, ya que eso no pudieron verlo ustedes a través de Telecinco, la perspectiva de la que salió aquí en la Puerta de la Quedad. Pues bien, ese mismo viernes tenía lugar aquí por la noche la actuación, como todos los viernes y sábado ya saben ustedes que hay actuaciones extraordinarias, aparte de las que hay a diario. Y en esta ocasión nos visitaba un dúo sevillano, ellos eran Sibaritas que conjuntamente con Antonio Candela nos ofrecieron un tema que si les parece, escuchamos. Y ya saben que dentro de un momentito dejamos con el fenómeno con mi compadre Antonio Candela y después volveremos con todos ustedes y con fin de fiesta. ¡Díselo Antonio! Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Sala divina pared que yo la voy a romper cualquier día Ya no verás mi querer Tú volverás ese día No puedo olvidarte Yo no puedo besarte Ni puedo casarte Ni sentirte mía Ay mía nada más ¡Avaya! Mía nada más Ahí está la pared que separa tu vida y la mía ¡Avaya! ¡Avaya! Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Sala divina pared que yo la voy a romper cualquier día Para que no pueda dar y te cumplir nuestras vidas Ay, yo no puedo besarte Que yo no puedo abrazarte Ni puedo besarte Ni sentirte mía Ay mía nada más Mía nada más ¡Avaya! Ahí está la pared ¡Avaya! ¡Avaya! ¡Avaya Antonio! ¡Dale un aplauso fuerte como se merece! ¡Pero fuerte de verdad! ¡Vale! Y ese aplauso también Para mi compadre Candela ¡Os dejamos! ¡Señores! ¡Fuerte aplauso! Sibarita Pedazo de artista de verdad Muchas gracias Muy amable Todavía queda lo mejor No se vayan Ahí quedaba ese tema de Sibaritas Y Antonio Candela Uno de tantos temas que cantaron en la noche del viernes Y pasamos a ver Qué es lo que pasaba la noche del sábado Aparte de la visita de gente de supervivientes de la isla Y de algún que otro conocido como Cantores de Hispali También tuvimos la visita de un trianero con tolarte del mundo Con 24 años que tiene Luis Tingo Hizo las delicias de todo el público Que estuvo aquí en la que da el sábado por la noche Una actuación de una hora y cinco minutos exactamente Que hizo las delicias de todos los que estábamos aquí Si les parece escuchamos uno de esos temas Además muy conocido porque es de Alejandro Sanz Mi Marciana Otro, cuatro, cuatro, miliños Más caer en la lima, pañuelo en mi mar, el sonido recorre Y en la risa, más fresca, recorre en la luz De ese timbre, del nido, del higo, río, re Esa llave, el baile, esa mesa, tinta y volvón Es el año de mayo, mis renas, dos cremas, cantando en el coche No ocupamos la silla, me siento más torpe Tienes guardados y abrazos que abarren cancionar Es un beso de arroz y de leche en el valle Es que vienes de Maritiba, regresar vamos candidato Pero que a veces, da solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece Me parece que te hayas marchado ya Mierda, mi dama, bañete, se peina La presta como la sirena Y reba en la arena, si quieres Mierda, nadie de venta te queda Mejor que lo mío sirve Mejor que lo suena Mejor que lo suena ¡Suscríbete al canal! 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 La entrada se puede parar bien en la puerta o se puede comprar por anticipado en Facebook y otros medios tienen ustedes los requisitos imprescindibles como por ejemplo venir de blanco, evidentemente. Pues nada, un beso Rocío y a todos ustedes, pues nada, que nos vemos con más novedades la próxima semana.